... Reunámonos en el pasillo del séptimo piso lo antes posible. Conozco el sitio perfecto para que se centre en sus estudios, lejos de distracciones y miradas indiscretas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O mejoras, mejor dicho, que mejorarán tus rendimientos sobre cualquier escoba. Solo necesito que alguien me haga un informe de vuelo con una escoba para perfeccionar las mejoras. Resulta que otra alumna de Hogwarts, Imelda Reyes, está usando antiguos circuitos para pruebas contra reloj. Chica lista. Es la situación ideal para recabar datos de vuelo. Si compites y consigues la mejor marca, ven a contarme cómo se comportó tu escoba. Así podría completar mi primera mejora. Ahora, ¿qué me dices? ¿Desde cuándo tiene esa pasión por las escobas? Desde que vi mi primer partido de Quidditch. Ver cómo hacían esas maniobras en el aire... Hay gente que todavía nos pone en duda a mí y a mis ideas. Espero que aún así quieras ayudarme. Sé que voy por buen camino. ¿Por qué quiere que le informe sobre este vuelo? Intenté que Imelda me ayudara, pero vuela de una forma peculiar y tiene unos hábitos que hacen que sea difícil colaborar con ella. Necesito a alguien con maña para volar y que no tenga vicios. Tu compañero Everett me dijo que lo tuyo era talento natural. Siempre está aquí estudiando los últimos modelos. Le apasionan las escobas casi tanto como a mí. Si de verdad tienes un talento innato para volar y puedes batir la marca de Imelda, tu valoración de las escobas no tiene precio. Parece que la señora Kogawa le dio clase. Sí, pero la volvía loca que me centrase más en los aspectos técnicos de las escobas que en el arte de volar. Le parece de lo más lógico que me encargue de Spingwiches. Creo que ninguno de los dos me imaginaba bateando bludgers en los cannons o en Paddle Mer United. Me da cierta satisfacción ganarme a los detractores que pensaban que era demasiado joven para llevar esta tienda. Con tu ayuda, podría seguir demostrando que soy el proveedor de artículos deportivos mágicos más experto de la zona. Suena interesante. Veré lo que puedo hacer. Gracias. Merecerá la pena. Si estoy en lo cierto, la nueva mejora debería potenciar las escobas en todos los aspectos y puedo hacerte un descuento. Las pruebas a contrarreloj también son divertidas. Ve al campo de Quidditch e Imelda Reyes lo preparará todo. Cuando superes la marca de Imelda, avísame. ¡Rebelio! El entusiasmo del señor Wix es de admirar. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Ese Pippin debería haber llegado ya. Señora Lawang, tengo una entrega de pociones de J. Pippin. Mira a quién manda para hacer su trabajo, ¿eh? Siempre recortando gastos y yendo a lo fácil. ¿También te mandó que las elaborases por él? No importa. De todas formas, seguro que lo harías mejor que él. ¿Por qué sigue haciéndole pedidos si no está satisfecha con la calidad? Parece que cada vez tengo más clientes que intentan pasar desapercibidos. Yo no juzgo a nadie. Te puedes imaginar la tensión que sufro por ofrecer productos de calidad. Al contrario que otros, yo quiero tener a mis clientes satisfechos. Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es tan fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Recorta gastos para ahorrarse unos galeones a expensas de la calidad. No te daré ni un canad hasta que demuestres que la poción funciona. Bebetela. Parece sencillo. Lo haré. Vale, de acuerdo. Parece que ha funcionado. Bueno, supongo que me sirve. Si la demanda de pociones es tan alta como dice, ¿ha considerado tener una actitud más abierta? ¿Quizá combinar sus recetas y habilidades? Ni en sueños. A ese vago prácticamente le regalaron la tienda. El resto hemos tenido que abrirnos camino. No le daré el fruto de mi esfuerzo y de mi iniciativa. Si fracasa el solo, que así sea. Ha dicho que cada vez más clientes quieren pasar desapercibidos. ¿Por qué? Bueno, no puedo hablar por todos ellos. Pero mis clientes Ashwinder tienen sus motivos. Yo que tú olvidaría que he oído eso. Ah, muy bien. Le haré saber al señor Pippin que entregué las pociones como me pidió. Bien, hazlo. Ahora debo irme. Gracias. 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 Disculpe. El director me ha entretenido y... por las barbas de Merlin. Veo que no pierde el tiempo. muy bien hecho. ¿Entramos? Tras usted, profesora. ¿Qué es este sitio? Esta es la sala de los menesteres. Solo aparece cuando alguien la necesita de verdad. Por lo general, los estudiantes se topan con la sala sin querer. Si es que lo hacen. Se me había ocurrido cómo sugerirle que la buscara. Pasar junto a esta pared pensando en lo que necesita. Pero ha conseguido que aparezca la sala sin ayuda. Ya que estoy aquí, deberíamos aprovechar el momento. ¿Dónde está Dick? Debió de pasar sigilosamente y seguir adelante. ¿Dick? ¿Profesora? El elfo doméstico con el que hablaba en mi clase durante su primer día. Pensé que podría ayudarle a usar la sala una vez la encontrara. De ninguna de las maneras podría trepar por ahí. Es la oportunidad perfecta para enseñarle Evanesco, el hechizo desvanecedor. Puede utilizar Evanesco para hacer desaparecer ciertos objetos, como estas sillas u otras cosas de la sala. Le sugiero que practique primero los movimientos de la varita y luego podrá hacer desaparecer las sillas. Pretty soon asusten las ruedas en mi clase, el hechizo desvanecedor en mi clase. Tres arras penas. Es la hora perversa. Tres arras. Y que es una zona para que les haya residentementetır. Un rato con el aire jurídico. Tres arras. Tres arras. Mejor ya. Tres arras. Tres arras. Excelente trabajo. Se habrá fijado en que ahora tiene ópalos. Hablaremos de sus usos más adelante. Sigamos. Por Merlin, ¿dónde está ese elfo? ¿Dónde está ese elfo? ¿Es eso? ¡Cielos! Mi antigua cartera del colegio. Me preguntaba dónde había ido a parar. Es increíble que siga aquí. Echaré un vistazo rápido. Le daré la oportunidad de explorar por su cuenta hasta que ubiquemos a Dick. Sí, profesora. Cielos, ¿no puedes tener más cuidado? Algunas intentamos descansar. Cielos, ¿no puedes tener más cuidado? Ah, espero que no sea tan inestable como aparenta. ¡Una instrucción! ¡Deténle! ¡No, no! ¿De qué sirve eso un montón de hojalata inútil? ¡Lumos! ¡Gracias! 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 Espero que el elfo doméstico pueda encontrarnos. ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ahí estás! Espera un momento. Dick va contigo. ¡Hola! ¡Ah, Dick! Te estábamos buscando. Mis disculpas, profesora Weasley. Dick investigaba lo que ha aparecido en la sala. Es la última vez que Dick estuvo aquí. ¿Es la nueva incorporación? Sí, así es. Es un gran honor para Dick. Dick es amigo mío desde que era estudiante de segundo año. Descubrimos esta sala juntos. Le hablé de usted a Dick. Creemos que podrá aprovechar bien esta sala, igual que hice yo. Dick, ¿serías tan amable? Por supuesto, profesora Weasley. La sala de los menesteres siempre estará equipada para las necesidades del buscador. Es inmarcable, por lo que no aparece en ningún mapa. La mayoría se encuentra con ella por accidente, si es que lo hace. Dick ha visto cómo encontraban la sala llena de viales los alumnos que los necesitaban para pociones. Parece que has accedido a ella en su forma de la sala de las cosas ocultas. Estaba pensando que necesitaba un lugar lejos de las miradas indiscretas. Genial. ¿Eso lo explica? Lo que necesito es un lugar donde pueda ponerme al día con mis tareas escolares sin distracciones. Ah, bien. La sala puede proporcionarte precisamente eso. Bien, hay que centrarse en lo que necesitas. Cierra los ojos y... Imagina la sala exactamente como la necesitas. La sala se encargará del resto. Se ha conseguido un magnífico lienzo para trabajar. Estoy deseando ver lo que hace con el espacio. ¡Vaya! Parece que la sala le ha proporcionado una mesa de descripciones. ¡Excelente! Puede identificar prendas de vestir desconocidas. Siempre hay que entender los efectos de cualquier cosa con la que uno se vista. ¿Qué pasa? Seguro que encontrará montones de prendas que identificar. La mesa le resultará de lo más útil. Supongo que la mesa de descripciones será útil. Claro, espero que la haya aprovechado. Le voy a dar una breve lección de invocación. Es posible que la sala no le facilite todo lo que necesita. ¿Invocación? Sí, la magia de crear o invocar objetos. Le enseñaré. Muy bien. Al invocar objetos más complejos, necesitarán lo que se conoce como hechicería. Mira, las hechicerías son como las recetas. Enumeran los ingredientes o recursos que se necesitan para invocar un objeto concreto. Seguro que ya ha adquirido algunos para un puesto de pociones o una mesa de jardinería en tomos y pergaminos en Hot Smith. Lo hice. ¿Dónde puedo conseguir los recursos que necesito? Aunque los recursos como el ópalo pueden obtenerse en las Highlands, es mucho más seguro y fácil comprarlos. También se pueden conseguir al hacer desaparecer objetos en la sala, como las sillas de antes. De hecho, ya debería tener suficientes recursos por ahora. Ya veo. ¿Puedo conseguir recursos haciendo desaparecer algo que he invocado? Así es. Muy buena observación. ¿Por qué no lo intenta? Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. Los dos le resultarán familiares, ya que se parecerán a los que ya ha utilizado para estudiar las plantas mágicas y elaborar pociones en clase. Vamos, invoque el puesto de pociones y la mesa de jardinería. ¡No! ли hay una herramienta que desea dotar los aquí. Yo se recomiendo al cerro de poción y hacer algo, hacerlo bien para estudiar las plantas mágicas y las desabil scalaciones y lasfilaciones de la baba y o. ¡Suscríbete! 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 de los terrenos del castillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos encantamientos para asegurar que se cumple esta norma. Sería agotador ir revirtiendo todos los errores mágicos y de juicio. Pero la sala de los menesteres tiene sus propias reglas. Gracias. Consultaré con Dick cualquier cosa que necesite. Gracias. Buena suerte. Me quedaré un poco más por si quiere aprender otro hechizo de transformación para usar en la sala. Gracias. 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 Estoy a punto para la siguiente lección, profesora. Muy bien. Gracias. 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 ¿Puedo eliminar un objeto invocado? Claro que sí. Ya conoce el hechizo. Evanesco. Cuando desvanezca algo, el ópalo usado para invocarlo volverá a estar disponible. Creo que puedo seguir sola. Gracias. Tengo ganas de ver cómo trabaja. Gracias. 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 ¡Rebelio! 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 ¡Esto ya me gusta más! ¡Lo logré! ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Eso no habrás hecho trampas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Has ganado! ¡Ah! ¡No creas que ha acabado! Con una prueba no se valora la habilidad de alguien. Mi victoria debe significar algo. ¡Ah! Un desastre no eres, pero aún tienes que demostrarme lo que vale si quieres ganarte mi respeto. Vale, acepto el desafío. Igual resulta que sí que sabes lo que haces. Veremos. Pero no te emociones. El próximo circuito cercano a Irondale supone un desafío mucho más complejo. Vuelve a volar en este circuito para prepararte mejor. Regístrate en el podio, donde está el marcador. Allí podrás ver tu tiempo y empezar la carrera. La próxima vez veremos si tu victoria no ha sido de chiripa mientras hacías un recado para Albie Wicks. El señor Wicks se alegrará de oír cómo me fue. El señor Wicks se alegrará de oír cómo me fue. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. 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 ¿Quién dudaría de su habilidad para mejorar escobas? ¿Qué sorprendería? La gente es muy terca. Les preocupa tocar algo que funciona bien por si acaso se estropea. Esa gente no aprecia la sensación de libertad que produce volar en una escoba de calidad. Ni tampoco todo lo que conlleva el proceso creativo. Tengo un amigo en Roma con una tienda como la mía y dice que allí es peor. Aunque, claro, también se echan la siesta. ¿Qué sería de nosotros sin las mejoras? O sea, si a Elliot Smedic le hubiera importado lo que decían los detractores, ahora no tendríamos el encantamiento acolchador. Yo hago oídos sordos. Me muero de ganas de saber más. Tengo un buen presentimiento acerca de esta mejora. Te garantizo que te va a encantar. Pronto tendrás noticias mías. ¿Cómo se podría abordar la relación entre altitud y velocidad? No. 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 Gracias por llevar esas pociones a la señora Lawan. Me has ahorrado mucho tiempo y trabajo. ¿Qué puedo hacer por ti? Una decisión sabia. Gracias. Espero volver a verte. Hasta luego. Gracias. 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 ¿Ya ha terminado sus tareas? He terminado las tareas, profesor. Bien, bien. Espero que se haya esforzado a fondo. Después de todo, los atajos acaban de viniendo en carencias. Gracias. Bueno, no sé si con meticulosidad, pero he hecho lo que me ha pedido. Le aconsejo no hacer solo el esfuerzo mínimo si quiere mejorar sus habilidades lo más rápido posible. Talento y determinación son una potente combinación. Sería una pena echarlos a perder. Gracias, profesor. Que no se les suba a la cabeza. Veamos ahora cómo le va acondiciendo. Varita preparada. Céntrese. Difindo puede ser peligroso si no presta atención. Muy bien. Parece que controla... Profesor Sharp, ¿tiene un momento? Depende de para qué me necesite. He visto una insignia de Auror en su mesa y me gustaría saber más sobre la época en que trabajó como Auror. Buena observación. Supongo que puedo concederle un rato. Pasé muchos años cazando reprobos que traficaban con artefactos de magia oscura. Eso parece un poco más peligroso que enseñar pociones. Muchas veces sí, aunque en mi clase he visto elaborar brebajes bastante creativos. Disfruté de gran éxito como Auror. Sin embargo, uno puede dormirse en los laureles si la confianza en uno mismo no se templa con la humildad. Un mal paso lo cambió todo. ¿Puedo preguntar qué pasó? Sí, supongo que es de dominio público. Mi compañero y yo habíamos seguido a un sospechoso de contrabando de cabezas reducidas hasta un puerto en Scarborough. Había deducido que trabajaba solo, pero me equivoqué. Y nos estaban esperando. Desde que pisamos el barco, digamos que casi no salgo con vida de allí. Mi acompañante no tuvo tanta suerte. Ah, supongo que ser Auror es horriblemente peligroso. Lo siento. Ah, así es. Pero nadie tiene garantizada la supervivencia. Preste atención, y no solo en mi clase. Es algo que...